Lleve a cabo el Tecate Comuna aquí en el Parque Ecológico. Hay mucho desastre ecológico realmente aquí en el parque. Les voy a comentar lo que he vivido, porque yo he metido varios escritos al gobierno del estado, entre ellos que el lago estaba seco. Ahorita por arte de magia nuevamente lo volvieron a reintegrar agua, pero aguas negras porque están espumeantes. Si quieren vemos desde el inicio dónde están, qué están proveyendo de agua. Es agua completamente de aguas negras. Ya plantaron prácticamente, trajeron más gansos, porque no había, ya no los destruyeron completamente. Las evidencias las tengo yo en escritos que he manifestado ante el gobierno del estado. Entonces, es un desastre ecológico el que se va a efectuar si quieren traer al Tecate Comuna aquí en el Parque Ecológico. El gobernador prometió el 8 de diciembre del 2019 que nunca más se volvería a hacer un evento de esta naturaleza. Sin embargo, ahora lo están promoviendo, lo está promoviendo Ultra Digital, que también no me gusta. ¿Cómo es posible que una radio de semejante envergadura también promueva un evento de esa naturaleza en el Parque Ecológico? Por favor, les pido que difundamos y apoyemos nuestro parque. La flora y la ecología de este parque es importantísima. Por favor, apoyemos a este bello parque que tiene su historia desde que esto era aviación. Y mucha gente, alebaños de acá, apoyaron para que el parque fuera nuestro. Es un pulmón importante. Entonces, difundamos. No queremos el Tecate Comuna en el Parque Ecológico.